Muy buenas de nuevo, aquí estamos ya con el capítulo 19, que nos vamos de visita. Parece que estamos en racha de ir preguntando, de ir investigando a las personas una a una, porque además en el siguiente capítulo pues también hay que ir a investigar a alguien, pero no recuerdo quién. Pero bueno, vamos a ir ahora por Flora a Croyd, vámonos allá. Al día siguiente, Raglan me detuvo delante de mi casa cuando regresaba de mis visitas. Buenos días, Dr. Shepard. Oiga, la coartada de aquel hombre resultó cierta. ¿La de Charles Kent? Sí, la camarera de The Dog and Weistel, Sally Jones. Le recuerda perfectamente. Escogió su fotografía de entre cinco. Irán las diez menos cuarto cuando entró en el bar y éste se encuentra más de una milla de Fairlight Park. La muchacha dice que llevaba bastante dinero. Le vio sacar un fajo de billetes del bolsillo. Eso la sorprendió por tratarse de un individuo que llevaba unas botas destrozadas. Al fin sabemos dónde fueron a parar las cuarenta libras. ¿Rehusa decir por qué había ido a Fairlight Park? Es más obstinado que una muilla. He hablado con Hayes por teléfono esta mañana. Poirot dice que sabe por qué motivo ese hombre estaba allí aquella noche. Observé. ¿De veras? Exclamó el inspector con interés. Sí, repliqué maliciosamente. Dice que fue porque nació en Kent. Me produjo un inconfundible placer transferirle algo de mi propia confusión. Raglan me miró un momento como si no comprendiera. Después, una sonrisa apareció en su rostro de comadreja y se llevó un dedo a la sien. Está un poco de aquí. Sí, hace tiempo que lo pienso. Pobre hombre. Por eso tuvo que abandonarlo todo y venirse a vivir aquí. Es hereditario, seguro. Tiene un sobrino completamente chinado. ¿Puirot? Sí, no se lo ha dicho nunca. Creo que es inofensivo, pero es tal y loco de remate. ¿Quién se lo dijo? Una vez más apareció una sonrisa en el rostro de Raglan. ¿Su hermana? ¿Miss Sephardt me lo contó, doctor? Caroline es verdaderamente asombrosa. No se da reposo hasta conocer los últimos detalles de los secretos familiares de uno. Por desgracia, no he logrado nunca inculcarle la decencia de guardarlos para ella. Suba usted, inspector. Abrí la puerta de mi coche. Iremos a Dechlerches con el fin de transmitir a nuestro amigo belga las últimas noticias. Conforme. Después de todo, aunque está un poco trastornado, la pista que me dio en el asunto de las huellas dactilares resultó muy útil. Poirot nos recibió con su cortesía habitual. Escuchó la información que le traíamos, asintiendo de vez en cuando. Parece verosímil, ¿verdad? Dijo el inspector un tanto lúgubre. Un individuo no puede asesinar a alguien en un sitio mientras bebe en la barra de un establecimiento emplazado a una milla de distancia. ¿Van ustedes a ponerle en libertad? No sé qué otra cosa íbamos a hacer. Detenerle bajo la acusación de extorsión no es factible. No se puede probar nada. El inspector arrojó una cerilla en la parrilla de la chimenea sin fijarse en lo que hacía. Poirot la recogió y la guardó en el pequeño recipiente destinado a ese fin. Sus acciones eran totalmente automáticas. Comprendí que sus pensamientos estaban en otro sitio. En su lugar no soltaría todavía a Charles Kent. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo lo oye? No le soltaría todavía. Usted no creerá que tiene nada que ver con el crimen, ¿verdad? Es probable que no. Pero no se puede estar seguro todavía. No acabo de decirle que... Poirot levantó una mano en señal de protesta. ¡Me huí! ¡Me huí! ¡Le he oído! No soy sordo ni tonto, gracias a Dios. Pero usted parte de una premisa equivocada. El inspector le miró sin indulgencia. No sé por qué lo dice. Mire usted. Sabemos que Mr. Ackroyd aún vivía a las diez menos cuarto. Usted mismo lo admite, ¿verdad? Poirot le miró por un momento y después sacudió la cabeza mientras sonreía. No admito nada que no esté comprobado. Tenemos pruebas de sobra. Tenemos la declaración de Miss Flora Ackroyd. ¿De qué dio las buenas noches a su tío? Yo no creo siempre en lo que una señorita me dice. Aunque sea encantadora y hermosa. Por el amor de Dios. ¿Parker le vio salir de la estancia? No. La voz de Poirot sonó con decisión. Eso es precisamente lo que no vio. Hice un pequeño experimento el otro día. ¿Lo recuerda usted, doctor? Parker la vio frente a la puerta, con la mano en el picaporte. No la vio salir de la habitación. ¿Dónde estaba entonces? Tal vez en la escalera. ¿En la escalera? Sí, es una de mis pequeñas ideas. Pero esa escalera solo lleva al dormitorio de Mr. Ackroyd. Precisamente. El inspector estaba totalmente desconcertado. ¿Usted cree que había estado en el dormitorio de su tío? Pues si era así, ¿por qué decir una mentira en vez de la verdad? Esa es la cuestión. Todo depende de lo que hiciera allí. ¿Se refiere usted al dinero? Vamos, hombre. No me dirá usted que Miss Ackroyd fue la que robó esas 40 libras. No sugiero nada, replicó Poirot. Pero le recordaré lo siguiente. La vida no era muy fácil para madre e hija. Había facturas. Constantes problemas por pequeñas sumas de dinero. Roger Ackroyd era un hombre peculiar cuando se trataba de dinero. Es posible que la muchacha se viera apurada por una cantidad relativamente pequeña. Imagínese entonces lo que ocurre. Coge el dinero. Baja por la escalera. Cuando está a medio camino, oye el ruido del tintineo de unos vasos en el vestíbulo. ¿Sabe quién es? Parker, que se dirige al despacho de la bandeja. Es preciso que éste no la vea. Parker la recordaría. Si se descubre la falta del dinero, el mayordomo no dejaría de mencionar que la había visto bajar del piso superior. Tiene el tiempo preciso para correr hasta la puerta del despacho y poner la mano en el picaporte para demostrar que sale. Cuando Parker aparece en el umbral de la puerta, dice lo primero que le viene a la mente, repitiendo la orden que su tío había dado a primeras horas de aquella misma noche. ¿Y sube a su dormitorio? Sí. Pero después, insistió el inspector, tuvo que comprender la importancia de decir la verdad. ¡Caramba! Todo da vueltas en torno a este punto. Después de eso, Miss Flora se encuentra en una situación algo delicada. Le dicen que la policía está en la casa y que ha habido un robo. Naturalmente, llega a la conclusión de que se ha descubierto el robo del dinero. No tiene otra idea mejor que repetir su historia. Cuando se entera de que su tío está muerto, le sobrecoge el pánico. Las muchachas no se desmayan hoy día, messier, sin un motivo sobrado. ¡Eh bien! ¡Ahí lo tiene! Se ve obligada a repetir su historia o confesarlo todo. Y a una muchacha joven y bonita, no le gusta admitir que es una ladrona. Sobre todo delante de las personas cuya estimación desea conservar. Raglan dimostró su disconformidad dando un tremendo puñetazo en la mesa. ¡No lo creo! Dijo. ¡No es creíble! ¡Y usted ha sabido todo esto desde el principio! La posibilidad ha estado en mi pensamiento desde el primer día. Admitió Poirot. Siempre he estado convencido de que Mademoiselle Flora nos ocultaba algo. Para mi satisfacción, hice el pequeño experimento que acabo de explicarle. El doctor Sephardt me acompañó. Me dijo usted que se trataba de Parker. Observé amargamente. ¡Mona mí! Yo le contesté entonces que había que decir algo. El inspector se levantó. Solo nos queda una cosa por hacer. Declaró. Debemos hablar con la muchacha. ¿Me acompaña usted a Fairleigh Park, Mr. Poirot? Por supuesto. El doctor Sephardt nos llevará en su coche. Acepté sin hacerme rogar. Preguntamos por Missa Croyd y nos introdujeron en la sala del billar. Flora y Flund estaban sentados en la banqueta al lado de la ventana. Buenos días, Missa Croyd, dijo el inspector. ¿Podemos hablar un momento con usted a solas? Blunt se levantó en el acto y se alejó en dirección a la puerta. ¿De qué se trata? No se vaya, comandante Blunt. Puede quedarse, ¿verdad? Le preguntó al inspector. Como usted quiera. Hay una pregunta o dos que es mi deber hacerle, señorita. Pero preferiría que fuese en privado y me parece que usted también lo preferiría. Flora le miró fijamente, palideciendo. Se volvió hacia Blunt. ¡Qué desee, se lo ruego! Sea lo que fuere lo que el inspector tiene que decirme, deseo que lo oiga. Raglan se encogió de hombros. Puesto que usted se empeña, bien, Mr. Croyd, Mr. Poirot, aquí presente, acaba de sugerirme algo. Dice que usted no estuvo en el despacho el viernes por la noche, que no dio las buenas noches a Mr. Croyd y que bajaba la escalera que lleva al dormitorio de su tío cuando yo a Parker atravesara el vestíbulo. La mirada de Flora se posó en Poirot. Este le hizo una señal afirmativa. Mademoiselle. El otro día, cuando estábamos sentados en torno a la mesa, le imploré que se mostrara franca conmigo. Lo que uno no dice a papá Poirot, él lo descubre. ¿Era eso, verdad? Mire, le facilito la contestación. ¿Tomó usted el dinero, sí o no? ¿El dinero? Repitió Blunt severo. Hubo un silencio que duró un minuto. Flora se levantó. ¡Messie Poirot, tiene usted razón! Confesó finalmente. Tomé el dinero. ¡Robé! Soy una ladrona. Sí, una vulgar ladrona. ¡Ahora ya lo saben! Me alegro de que se sepa. Estos últimos días han sido una pesadilla. Se sentó bruscamente y escondió el rostro entre las manos. Habló con voz ahogada por los dedos. No saben lo que mi vida ha sido desde que vine aquí. Deseaba cosas. Hacía planes, mentía, hacía trampas. Amontonaba las facturas, prometiendo pagar. ¡Oh, me odio cuando pienso en ello! ¡Eso es lo que nos hurrió a Ralph y a mí! ¡Ambos éramos débiles! Le comprendía y le tenía lástima, porque en el fondo soy igual que él. No éramos bastante fuertes para luchar. Somos débiles, unos seres despreciables. Lanzó una ojeada a Blunt y de pronto dio una patada en el suelo. ¿Por qué me mira de ese modo? ¡Como si no pudiese creerlo! Puedo ser una ladrona, pero... Cuando menos, ahora digo la verdad. ¡Ya no miento! No pretendo ser la clase de muchacha que a usted le gusta, joven, inocente y sencilla. ¡Tanto me da si usted no quiere volver a verme nunca más! ¡Me odio, me desprecio! ¡Pero usted tiene que creer una cosa! Si al decir la verdad hubiese ayudado a Ralph, hubiera hablado. Sin embargo, he sabido desde el principio que eso no le ayudaría. ¿Qué haría sospechar todavía más de él? No le hice el menor daño manteniendo mi mentira. Ralph, dijo Blunt, comprendo, siempre Ralph. ¡Usted no comprende! Replicó Flora con desesperación. Nunca podrá comprender. Se volvió hacia el inspector. ¡Lo admito todo! ¡Estaba loca por conseguir dinero! No volví a ver a mi tío aquella noche después de la cena. En cuanto al dinero, haga usted lo que quiera conmigo. Nada puede ser peor que esta situación. De pronto, se desmoronó. Ocultó el rostro con las manos y huyó del cuarto. El inspector parecía desorientado. Vaya, así están las cosas. Parecía no tener muy claro qué hacer a continuación. Blunt se le acercó. ¡Inspector Raglan! Dijo con gran serenidad. ¡Ese dinero me lo entregó Mr. Ackroyd! Para un fin especial. Miss Ackroyd no lo tocó para nada. Miente para salvar al capitán Payton. Le digo la verdad y estoy dispuesto a jurarlo ante el tribunal. Sin agregar nada más, salió de la habitación. Poirot le siguió en el acto y le alcanzó en el vestíbulo. ¡Messier! ¡Un momento! ¡Se lo ruego! ¡Hágame el favor! ¿Qué desea? Blunt se mostraba impaciente y miraba a Poirot con el entrefejo fruncido. ¡Oiga! ¡Su pequeña fantasía no me engaña! Miss Flora fue quien robó el dinero. De todos modos, lo que acaba de decir no me gusta. ¿Es usted un hombre de pensamiento rápido y capaz de actuar de igual forma? Gracias. No necesito su opinión. Manifestó Blunt con frialdad. Una vez más, amagó alejarse, pero... Poirot, que no estaba ofendido, le retuvo por el brazo. ¡Ah! Pero debe usted escucharme. Tengo algo más que decirle. El otro día, hablé de esconder y callar cosas. Pues bien, hace tiempo que me he dado cuenta de lo que usted calla. Usted ama a Mademoiselle Flora con todo su corazón desde el primer instante en que la vio, ¿verdad? No le sepa mal que hablemos de eso. ¿Por qué creen en Inglaterra que al mencionar el amor se descubre un secreto vergonzoso? Usted quiera a Miss Flora y desea esconder el hecho ante la gente. Muy bien. Pero escuche el consejo de Hércules Poirot. No se lo esconda usted a ella. Blunt mostraba su agitación mientras Poirot hablaba, pero las últimas palabras de éste le dejaron clavado en el sitio. ¿Qué quiere decir? Murmuró con osquedad. Usted cree que ella ama al Capitán Peyton, pero yo, Hércules Poirot, le digo que no es así. Mademoiselle Flora aceptó al Capitán Peyton con el fin de complacer a su tío y porque veía en el matrimonio una puerta de escape de su vida aquí, que se iba haciendo insoportable. Le apreciaba. Había simpatía y comprensión entre ellos. Pero amor, no. No es al Capitán Peyton a quien ama a Mademoiselle Flora. ¿Qué demonios quiere usted decir? Vi el rubor debajo del bronceado. Ha estado usted ciego, messier. Ciego. La pequeña es leal. Ralph Peyton es sospechoso y su honor le dicta permanecer fiel. Yo pensé que era hora de pronunciar unas palabras con el fin de cooperar a la buena obra y dije con entusiasmo. Mi hermana me aseguró la otra noche que Flora no había pensado nunca en Ralph como marido. Y Caroline nunca se equivoca jamás en estos casos. Blunt no hizo caso de mis bienintencionados esfuerzos. ¿Cree usted de veras? Se interrumpió. Es uno de esos hombres callados que tienen problemas para traducir sus sentimientos en palabras. Poirot no compartía el mismo defecto. Si usted duda de mí, pregúnteselo a ella, messier. Pero quizá ya no le interese después de ese asunto del dinero. Blunt soltó una risita colérica. ¿Cree que la censuro? Roger fue siempre muy extraño en cuestiones de dinero. La pobrecilla se vio metida en un gran lío y no se atrevió a confesárselo. ¡Pobre niña solitaria! Poirot miró pensativamente una puerta lateral. —Mad Moiselle Flora ha salido al jardín, me parece. Murmuró. —He sido un loco. Bonita conversación la nuestra. Se parece a una de esas obras teatrales de los daneses. Pero es usted un buen hombre, Mr. Poirot. Gracias. Tomó la mano del detective y la apretó de un modo que provocó una mueca de angustia en el belga. Se encaminó a la puerta lateral y salió al jardín. —No es ningún tonto, murmuró Poirot, frotándose el hombro el miembro dolorido. solo lo es en el amor. Bueno, pues aquí hemos terminado este capítulo. Hemos tenido ahí un descubrimiento de romance. Bueno, se suponía, a ver, que estaba ahí un poco, ¿verdad? Se veía un poco venir. Y, bueno, un intento de decir, bueno, la voy a defender. Pero bueno, a ver qué pasa al final con eso. Que además, cada página, por lo que veo, se pone la cosa más complicada. Nos estamos acercando al final y cada vez es más difícil. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. El próximo capítulo, el 20, ya queda muy poquito, es Miss Russell. Así que, bueno, haremos una visita a Miss Russell. Hasta luego.